Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Tranquila, por favor, bájale un poco a tu intensidad ¿Qué? Todo esto es una exageración Aquí me ha dado miedo, yo lo admito, aquí me ha dado miedo No me había dado cuenta, Finn, gracias por decírmelo Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió En eso tienes toda la razón Pero la pregunta correcta es Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Buenísimo Buenísimo Creo que se deberían relajar un poco Respirar, tranquilos, calma Sí, sí, ¿por qué no? Varias bromas malas después No puedo argumentar nada ante esa lógica No, 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 no amigo, te equivocas Díganme que no, el que tenga huevos que me diga que no Al día siguiente Perdón No, gracias, quiero vivir Ufa, wáfale Si está potente, el olorcito, güey Sí, sí, sí Díganme que no Liji-san de el marco Es que, es que no sé si reírme o llorar Es que, es que Para acabar pronto, Eugene es un espantaviejas, pues Cinco minutos después Bueno, bueno Perdonad que me ríe, pero es que esto es muy ridículo, de verdad ¡Es muy ridículo! ¡Señor! ¡Señor! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se acabó la película? ¿En qué terminó? ¿Qué? Bien, bien, bien Continúa, por favor Uy, 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 ya se está poniendo bueno el chisme, ¿verdad? Uy, 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 qué rico, qué rico que va a ser ¿Qué? ¿Aria-chan? ¿De qué demonios estás hablando? ¿De qué demonios estás hablando? Mira a Hailey Stan, qué cuerpazo Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? Es una respuesta válida, la verdad Cierto, cierto Es una buena pregunta Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba Qué impactante noticia ¿Eh? ¿Otosan es un manga? ¿Varucen? ¿Sakusha? No manches, esta película terminó bien emocionante Ya estoy ansioso de ver la siguiente película Qué ansioso, qué rico que va a ser No, 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 no